Música Les presentamos el siguiente ejemplar amigos que está disponible en este rancho La Esmeralda Díganos algunos detalles Don Jovel sobre este ejemplar Es un becerro guir puro Él es como un guir mocho que no tiene cuerno Él así no va a echar cuerno Es nieto de jaguar por parte de la madre Tiene 12 meses de edad Ya listo para entregarlo ¿A qué número pueden contactarlo para que le llamen por ahí? Al 6022 2498 Muy bien amigos A continuación les presentamos 3 ejemplares de la raza guir Con características muy importantes para todos ustedes amigos ganaderos Que están buscando algo bueno Díganos Don Jovel Algunos detalles sobre estos 3 ejemplares que vemos por acá Este que tenemos acá Es de transferencia de embrión Él es hijo de un toro que se llama jaguar blanco Jaguar blanco es un hijo de jaguar Y el siguiente Acá tenemos este es nieto de zanzado Él es hijo de zanzadito Tiene 12 meses de edad Un animal con bastante orgullo Valdés bien Bien largo Alto Y el segundo Los testículos Por parte de la madre es cadáver Vaya esto Hoy sigamos con este otro A tiempo se va a asumar 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 A continuación amigos de su canal Salvador en el campo Veremos un toro regjero Que ha dado muy buenas hijas Muy buenos hijos En esta ocasión hablamos de zanzado Es un hijo directo de él Que está acá en Rancho La Esmeralda En Anamorós Mira acá tenemos a zanzadito Algunos Personas se confunden Cuando les dicen zanzado Él es zanzadito Zanzadito Es un hijo directo de zanzado Zanzado ya murió Algunos también no creen De que todavía hay material genético Disponible de zanzado Y pues tal vez es poco conocimiento Porque el toro zanzado Le sacaron bastante material En este caso pajilla Esa se conserva en termo Pueden durar años Y no hay problema El toro ya murió Pero siempre se conserva La genética de él Y acá les estamos haciendo este video Para recordarles de que tenemos Pajillas disponibles De zanzadito A un precio bastante accesible Si algún cliente tiene interés Se puede comunicar con Conmigo al 60 22 24 98 Este es un toro Ahorita está un poco joven Apenas tiene 6 años Pero si Las hijas Entre las hembras Y los machos Que hemos conocido de él Son bastante buenos Animales con Buenas características Así que allí estamos A la orden de los clientes Voy a meterme adentro Esto no es bravo No, no es bravo Ya hay quien lo agarra bien De aquí Y aquí le dano Que se me quen Descubre Bien Y aquí en las que Y aquí Un caballi Con Quijas Aguado Bien Quijas Quijas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No se para! ¡Muy bien amigos! les presentamos a continuación una vaca guirolando díganos don jovel acá tenemos una media sangre guirolando es una novilla no ha parido ahorita va para su primer parto está preñada de sanzaito tiene seis meses de preñada ahí la tenemos disponible muy bien amigos que interesante es el trabajo que está realizando por acá rancho la esmeralda con un mejoramiento genético acá acá tenemos una vaca de primer parto de la raza guir y quería mostrarles los resultados que han obtenido que le ha parecido a un jovel esta vaca en esta ocasión que el primer parto y como pronuncia una excelente ubre muy buena cristian ella es una novilla hija directa de jaguar de gaviado esperamos bastante leches de ella porque a lo que podemos ver ahorita está desarrollando una buena mujer y las características de ella también indican de que va a ser una novia lechera está a la venta don jovel o no usted que seguro que muchos amigos tendrán esa inquietud porque es una magnífica vaca ver pues sí sí todo es hablando ahí con el cliente si alguien quiere comprar algo bueno pues ahí hablamos ahí del precio y todo pero sí así a simple vista todo indica de que va a ser una novia bastante productora de leche fuera siempre ya no 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 no